Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a convertir de unidades de bares a atmósferas. No sin antes recordarles que tengo una tienda online que la encuentran en Instagram como arroba GeekPiPro y también en internet como www.geekpipro.com y con sus compras apoyan el contenido de Pasos por Ingeniería. Sin más, comencemos con el video. Vamos a convertir de unidades de bares a atmósferas. Bares se abrevia con las letras minúsculas B, A, R y atmósferas con A, T, M todas en minúsculas. Para poder hacer esta conversión de unidades necesitamos el factor de relación entre ambas que es la siguiente, que una atmósfera es equivalente a esta cantidad de bares, 1.01325. Si queremos un dato aún más preciso de conversión podemos tomar más decimales de este factor de relación, pero con estos 5 decimales puede ser suficiente para la mayoría de los ejercicios. Y con el factor de relación ya podemos realizar cualquier ejemplo, así que comencemos con el primero. Queremos convertir 90 bares a atmósferas. Dibujamos una línea horizontal y otra vertical, donde en esta posición escribimos la cantidad a convertir que es de 90 bares. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades, en este caso bares, y arriba una relación de equivalencia con estos bares. Es por ello que de manera diagonal nos conviene escribir 1.01325 bares y arriba una atmósfera porque a eso equivale. Y este proceso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a convertir. Y como ya lo logramos, ahora este esquema lo tenemos que convertir en una fracción, donde en el numerador escribimos todo lo que está arriba multiplicándose, de igual manera con lo de abajo. Sin embargo, como solo hay un dato, lo escribimos así tal cual. Tenemos 90 bares multiplicado por 1 atmósfera, todo eso dividido entre 1.01325 bares. Como pueden observar, las unidades se encuentran entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar las unidades más fácilmente para operar entre ellas, pero se puede escribir únicamente las unidades y no pasa nada, solo es para tener mayor orden. Y realizamos las operaciones. 90 por 1 es 90, y 90 entre esta cantidad nos da 88.8231, y que serían de unidades, atmósferas, que es la cantidad a convertir. ¿Por qué llegamos a atmósferas? Tenemos las unidades de bares multiplicado por atmósferas, todo eso dividido entre bares. Como todo se encuentra multiplicando tanto arriba como abajo, incluyendo a las unidades, podemos hacer cancelación de términos si encontramos lo mismo tanto arriba como abajo, en este caso var con var, porque eso es equivalente a 1, y 1 por unidades de atmósfera nos da unidades de atmósferas. Quedando que 90 bares es equivalente a 88.8231 atmósferas. Hagamos un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo queremos convertir 61.3 bares a atmósferas. A este punto del video te recomiendo que pauses el video, trates de resolver este ejemplo por tu cuenta, y una vez que ya hayas terminado, vuelve a poner play a este video para que sigas conmigo todo el proceso y verifiques tu resultado. Y si llegamos al mismo resultado, no olvides dejar tu like en el video y un comentario diciéndome que llegaste al mismo resultado o que aprendiste bien el tema. Esperando que ya lo hayas hecho, continuemos con el segundo ejemplo. Dibujamos una línea horizontal y otra vertical. En esta posición escribimos la cantidad a convertir que es de 61.3 bares. De manera diagonal necesitamos las mismas unidades, así que escribimos 1.01325 bares, y en la parte de arriba una equivalencia de esos bares que sería una atmósfera. Como ya llegamos a atmósfera, este esquema lo convertimos en una fracción. En la parte superior escribimos todo lo que está arriba multiplicándose, y en la parte inferior todo lo que está abajo multiplicándose, quedando 61.3 bares multiplicado por 1 atmósfera, todo eso dividido entre 1.01325 bares. Realizamos las operaciones, 61.3 por 1 nos da 61.3, todo eso dividido entre 1.01325 es equivalente a 60.4984 unidades de atmósfera, porque bar con bar se cancela porque representa a 1 y 1 por atmósfera nos da unidades de atmósferas, quedando que 61.3 bares es equivalente a 60.4984 atmósferas. Continúa viendo la lista de reproducción, porque en los siguientes videos vamos a convertir a hora de atmósfera a bares, entre otras conversiones de presión. Espero les haya gustado y sido útil este video, si fue así no se olviden de dejar sus likes, que con eso me ayudan muchísimo, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Continúa aprendiendo con más videos y nos vemos en uno siguiente. Bye!